Normalmente para encontrar el equilibrio entre la precisión y la fluidez, lo que se hace es que se juega con el control de escalas. Entonces, cuando estamos visualizando un mapa desde muy lejos, digamos desde un nivel de zoom muy lejano a la Tierra, lo que se hace es que los polígonos y las líneas se les simplifican, que se dicen, se reducen el número de vértices para que vaya más fluido, para que el trabajo de la tarjeta gráfica sea menor. Y luego al final, esa precisión no se percibe si te falta un vértice cuando estás tan lejos. Los humanos muchas veces reduciendo eso consigues que vaya más rápido el renderizado y cuando ya te acercas a un zoom más cercano es cuando ya sí vuelves a recuperar esos vértices que habías eliminado para que vuelva a ser preciso y como ya no hay tantos vértices en pantalla porque te has centrado en una parte del mapa, pues que ya se pueda ver todo bien. Dependiendo cuál sea el caso de uso, es más recomendable utilizar una estrategia u otra. Tenemos desde lo más básico, que es pintar una imagen estática, que no es interactiva, pero es muy rápido, se renderiza súper rápido, pero da muy poca flexibilidad. Si quieres visualizar datos, lo puedes visualizar, pero no puedes interactuar con ellos. Entonces, hay casos de uso donde es muy interesante porque si tienes un altísimo nivel de tráfico en tu página, lo más rápido de servir es una imagen estática. Sin embargo, cuando quieres dar dinamismo, y muchas veces la estrategia es combinar varias de ellas a la vez, empiezas a pasar a algo más complejo. El siguiente nivel, digamos que es el SVG, que se renderiza muy rápido. Es una carga que como está implementado directamente en el navegador, no tienes que cargar librerías prácticamente, son muy pequeñitas. Lo que pasa es que la limitación que tienen esas librerías normalmente a la hora de hacer visualizaciones avanzadas, de utilizar lo que se llama renderizadores, o lo que hace básicamente una visualización muy llamativa, donde puedes hacer blending y puedes hacer efectos más tipo Photoshop, pues está limitado en ese sentido. Pero si te da la posibilidad de filtrar, de pasar el rato por encima, de ver datos de una manera mucho más fácil. Y subes al siguiente nivel, el siguiente escalón, que es ya trabajar con Canvas a la hora de pintar un mapa, con HTML5 Canvas, hablando en el contexto web, que es normalmente donde se hace visualización de datos. Ahí ya menos librerías, se pueden pintar más datos y hacer cositas más avanzadas, se pueden cargar vídeos y poder georreferenciar un vídeo, y se pueden hacer visualizaciones que a veces usando ese tipo de trucos puedas mostrar datos avanzados. Y el último nivel, que ya es cuando trabajamos con WebGL en el navegador, que ahí tenemos el precio a pagar de que tenemos normalmente que cargar algo, que la carga inicial es más lenta y más pesada, pero luego sí que es verdad que nos da unas posibilidades inmersas de trabajar con visualizaciones en 2D, visualizaciones en 3D, de generar efectos de partículas, y se pueden hacer cosas hiper-mega-realistas, como un Google Earth y pintar datos encima de ellos. Entonces, muchas veces, el equilibrio está en saber cuándo combinar varias de esas estrategias, esas tecnologías, y aplicarlas. Es complejo el medir la optimización en mapas, porque depende del tipo de tecnología que estemos usando. Al final, las Core Web Vitals de Google se pueden aplicar en algunos contextos, dependiendo del tipo de aplicación, porque a veces el mapa es solo una parte de una visualización más amplia y más compleja, donde hay un montón de elementos fuera del mapa, que tienes que medir al mismo tiempo su performance. Por simplificar un poco, cuando hablamos de mapas interactivos a full screen, donde toda la aplicación es un mapa, el mapa es el canvas sobre el que se pinta, sí que se usan muchas métricas de frames per second, para asegurar que los 60 frames per second se cumplan por segundo, para tener esa fluidez de la interacción, que no se note que va lagueando, que va junkie, como se dice la animación. Cuando se trabaja mucho con WebGL, por ejemplo, un aspecto importante es ver el consumo de memoria RAM, porque muy fácilmente cuando se trabajan con escenarios, muchos datos muy complejos, muchos polígonos o metes campos de 3D, puede consumir muchos megas y eso al final, pues tienes que tener en cuenta dónde se van a hacer esas visualizaciones, en qué tipo de dispositivo y demás, como en cualquier otro dispositivo, pero se mira mucho y al final son ese tipo de consumos de CPU, de uso de CPU, GPU, por ejemplo, eso con WebGL tiras mucho de GPU, pero con SVG tiras de CPU, entonces se utilizan ese tipo de métricas, pero la verdad es que no hay un estándar y no hay una organización tipo Google que esté lanzando por esa iniciativa, pero sí somos muchas las empresas que estamos implementando esa observabilidad en los cómics, cada cómic que enviamos de probar con nuestras implementaciones que no haya una regresión en el tema de performance. Al final las limitaciones que hay que tener en cuenta son muy variadas, son desde el tipo de dato con el que vas a tener que trabajar, porque no es lo mismo trabajar con un dato en tiempo real, con un dato en formato imagen, que con un dato en formato vectorial, que puede ser el dato imagen que quizás es el que menos se conoce, o el dato en 3D son datos que son imágenes satelitales que traen varias bandas muchas veces de información, del espectro infrarrojo, con información de humedad, de temperatura, etc. Entonces no es lo mismo trabajar con ese tipo de datos que con el dato que estamos acostumbrados en una base de datos alfanumérica. Entonces una de las limitaciones que nos podemos encontrar al trabajar con datos de gran escala es el conocimiento del equipo para trabajar con este formato de datos, obviamente las capacidades de poder distribuir ciertos procesamientos en función de si esa visualización de datos al final conlleva una parte de análisis y de cálculos de estadística, lo cual puede dificultar mucho ese escalado, y casos que contaré en las charlas son un poco el cómo realmente cuando tienes un mapa de unas elecciones y tienes un momento clave en el que se cierran las urnas y todo el mundo se lanza a una página web a ver los resultados que empiezan a llegar, lo que tienes es un problema de escala en cuanto a responder a unas peticiones que pueden ser cálculos de análisis en un momento dado de un montón de gente que está pidiendo esa información en tiempo real, si juegas con ese tipo de estadística. Y también cuando se trabaja, por ejemplo, con datos de traqueo, de telemetría, de dispositivos que están en tiempo real, que están enviando mucha información en un momento dado, los aviones y demás que pueden estar... Hay casos de uso donde tienes que analizar los diferentes trayectos de patrones de vuelos que se han hecho y demás, pues ahí lo que necesitas es ser capaz de tener una tecnología que soporte el distribuir, el renderizado, el cálculo y el procesamiento de todos esos datos. Entonces, al final, las cosas que hay que tener un poco en cuenta es qué tecnología hay porque avanza todo muy rápido, salen los vector tiles que nos permiten trabajar de una manera más eficiente en el lado del cliente y trabajar en vez de decenas de miles de datos con cientos o millones de datos en el lado del cliente y eso está comiendo continuamente. Y esa escalabilidad incluso muchas veces se traduce a la parte de costes. Entender que muchas veces el mapa que viene a ser la parte, el canvas sobre el que pintamos, todos los datos, el entender que si no escalamos y no tenemos un sistema que sea capaz de soportar los costes de servir todos esos mapas, puede ser que el proyecto no sea viable. Entonces, entender qué soluciones hay para tener esa precisión de la que hablábamos antes con esa viabilidad económica del proyecto. Entonces, hay que tener en cuenta muchísimos factores y, en resumen, lo importante es tener al equipo cualificado y conocer a las personas adecuadas para poder tirar de consejo y de ayuda de saber cómo está el estado del arte porque esto cambia, como toda tecnología, súper rápido. Gracias. 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 Gracias.